Los japoneses, ya vamos a mirar los japoneses ¡Oh, qué bono te hago! Yo creo que por eso son tan inteligentes, porque tienen cara de espía En todo se fijan, ¿no? Cuando te saludan, ¿cómo hacen? ¿Saben por qué hacen esto? Para verte completo, ¿por qué? Te escanean como si fuera computadora, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¿Saben por qué hacen los ojos así? Bueno, en Latinoamérica cuando nacemos nos dan una nalgada, ¿no? Y abrimos los ojos a fuerzas Allá no Allá cuando nacen les dan un pellizquito en la colita Borracho se dice, yo si tomo coñajito Resorte se dice, toin Dentista se dice, te curo tu hocico ¡No!